Hola, un placer acompañarlos. Bueno, en esto que fue la presentación de la botella de vino de la reina también se habló del sector vitivinícola en general, la industria madre de nuestra provincia. ¿Qué referencia se hizo allí sobre el sector? Bueno, que la crisis que viene padeciendo desde hace tiempo se ha visto agravada en el último tiempo. ¿A qué lo atribuyen? A los problemas en el tipo de cambio, al tema inflación, no solo en pesos, sino también en dólares, y a los problemas de logística. A ver, al caer las exportaciones, vienen menos barcos, entonces la logística se ha encarecido y eso también genera un gran problema para el sector. Sector desde el cual siguen reclamando la eliminación de las retenciones. La vamos a escuchar a Patricia Ortiz, que es la presidenta de Bodegas de Argentina. Bueno, la verdad que la industria viene sufriendo, no en este momento, sino ya hace años, te diría, la situación. Y hoy agravada, ¿no es cierto?, por un tipo de cambio que no es favorable y que está fijo, una inflación, no solo en pesos, sino en dólares, que realmente nos está afectando y hace que no podamos crecer en la medida que hoy tenemos la oportunidad para hacerlo. Hemos tenido reuniones con el presidente del Banco Central, con Miguel Pelle, por el tema de las limitaciones para acceder al mercado único y libre de cambios, ¿no es cierto? Eso nos está afectando los pagos al exterior, que la industria tiene históricamente, ¿no es cierto? Tenemos gastos, ya sea de pago de agentes, pago de abogados por el tema de las marcas, compra de insumos afuera importados que no se producen en el país, como pueden ser las barricas, como pueden ser las levaduras, como son tapones. También tenemos los problemas logísticos, ¿no? O sea, una vez que tenemos todos los insumos, después no conseguimos contenedor o barco, lo cual hoy realmente está muy complicado el sector. ¿Y qué respuesta le han dado en inmediato a eso? Bueno, siempre lo van a estudiar. Si nosotros no podemos fraccionar nuestro vino, lo tendríamos que vender a granel, como ya ha empezado a suceder, y eso obviamente trae menos divisas al país y genera una pérdida de empleo a nivel local, ¿no? Un alivio sería la eliminación de las retenciones. Hoy nosotros pagamos retenciones, pagamos aranceles por falta de tratado libre de comercio, y creemos, bueno, hay un atraso en el reintegro, ¿no es cierto?, de los derechos, en los recuperos de IVA, que eso financieramente afecta a las bodegas. Pero cuando miramos nuestra participación mundial hemos caído. ¿Y en cuánto aproximadamente? Y estamos hoy en alrededor del 2.5% cuando estábamos en el 4. Te escuchamos, Marisol. Bueno, también desde el INV hablaron, dicen que el sector público y privado siguen trabajando por la vitivinicultura. ¿Qué es lo que dijo el presidente del INV, Martín Hinojosa, que no cree que se avance con la eliminación de las retenciones, pero que sí se ha logrado que aproximadamente el 70% de las bodegas no esté pagando derecho de importación o pague solo un porcentaje de eso? Bueno, en la edición central seguimos ampliando sobre este tema. Gracias.